Vamos que estos son los temas que a mí precisamente me gustan, son los que más me gustan. Ya les he hablado bastante a propósito de cómo destruir al enemigo, ¿ok? Pero en este caso vamos a tirarnos por un ángulo un tanto más livianito, más dócil, ¿ok? ¿Cómo identificar a una persona mala? Una mala persona, ¿ok? Ahora bien, cuando definimos a una mala persona, esta mala persona puede ser mala contigo, pero muy buena con terceras personas y sobre todo con su familia, ¿ok? Una persona mala, mala, va identificando y va registrando enemigos, gente a la que busca de alguna manera desestabilizar, ¿ok? La idea de una persona mala es que tú pierdas el equilibrio, que pierdas el balance y que quedes en una suerte de limbo de incertidumbre, ¿ok? Siempre ese es su objetivo. ¿Cómo es que lo logra? Generalmente, más que un plan, esta gente lo que tiene es un hábito. ¿Cuál es el hábito? ¿De qué se trata ese hábito? Recuerden, cuando vamos echando edad, vamos acumulando hábitos, ¿ok? Pero generalmente, este hábito comienza a temprana edad. ¿De qué se trata? No es otra cosa, y no se trata de otra cosa que de distorsionar, distorsionar dos cosas, ¿ok? La primera, tus características como persona. Y la segunda, los eventos en los que tú hayas incurrido, ¿ok? Unas son tus características y las otras son, pasa por la acción. Cosas que tú hayas hecho en el pasado, en el presente, o que estés haciendo de alguna manera, o estés a punto de hacer. Esta persona va a tratar de distorsionar, distorsionar todo lo que está observando. ¿De qué se trata? Lo que quiere esta persona, lo que busca esta persona, es de finalmente eliminarte a ti como concepto. ¿Ok? Como concepto. Tú como persona, Roxana, Julián, Javier, Pepito, ¿ok? Mónica. Debes ser eliminado como concepto. ¿Cuál es tu concepto? Tu concepto, de repente, es la gracia que irradias. El beneplácito que le causas a la gente cuando tú estás presente. ¿Ok? La alegría que generas en terceras personas, esa resonancia de alegría que tú generas en terceras personas cuando estás presente. Esta persona lo que busca es eliminar ese concepto, distorsionar ese concepto, suprimir ese concepto. ¿Ok? Pero, ¿qué cosa es lo que utiliza? Utiliza la distorsión. ¿Cómo? ¿Cómo elabora esta distorsión? Lo que va a hacer es juxtaponer, juxtapone elementos, elementos negativos sobre esos elementos positivos que tú tienes. La idea es irnos socavando uno tras otro, uno tras otro, para que finalmente tú empieces a desaparecer. Ahora, ¿con quién? ¿Con quién es que esta persona va a elaborar esos conceptos? Generalmente lo va a hacer con personas con las que tú hayas tenido uno que otro roce. ¿Ok? En ese roce, esta persona lo que busca es generar un conflicto. Un conflicto que finalmente genere incertidumbre en esta tercera persona y diga, hey, tienes razón. Efectivamente, esta persona no es lo que parece por tal y tal y tal y tal y tal circunstancia. Entonces, la persona mala, la que trata de hacerte daño, va acumulando puntos. Porque te va sacando de alguna manera el camino. Ahora bien, esta persona es muy hábil. Siempre está buscando identificar cuáles son los elementos en juego, cuáles son las personas estratégicas que eventualmente estarían en capacidad de tomar una decisión para hacerte daño. Puede ser laboralmente, puede ser amicalmente, puede ser familiarmente, puede ser dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. No importa cuál sea el contexto. Esta persona es siempre muy hábil. Esta gente es muy hábil y sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber reconocer cuál es su forma de proceder. ¿Cuál es su forma de proceder? Y proceden a partir de la destrucción de los conceptos que te hacen a ti presentarte en la comunidad como una persona de bien. ¿Ok? La idea es ir socavando, ir menoscabando esas características que te hacen lucir a ti como una persona de bien. ¿Por qué? Porque generalmente esta gente no las tiene. ¿Ok? Carece de esa capacidad. Por ejemplo, de repente no tienen empatía. ¿Ok? Al no tener empatía les falta mucho. Una persona que no tiene empatía generalmente genera rechazo. Y si no es rechazo, indiferencia, lo que es peor. ¿Ok? Ahora bien. ¿Quién es este sujeto? Esta persona es un sujeto que ha tenido, ha tenido una circunstancia, una circunstancia de promoción junto a ti. En donde su performance y tu performance han sido comparados. Al haber sido comparados, se te ha elegido a ti y se ha subyugado a esta persona. Se la ha tirado para un costado. Es ahí donde esta persona ha reventado. Porque no ha podido tolerar que tú seas elegido o elegida en vez de esta persona. Es desde ahí donde empieza, donde empieza a elucubrar. ¿Ok? Todo un mecanismo de cómo ir, cómo ir destruyéndote. ¿Cómo es que te empieza a destruir? A partir de primeros comentarios. Empieza a soltar comentarios. Comentarios al aire. ¿Ok? Y empieza a ver quién eventualmente los recoge. Una vez que encuentras cierta respuesta, empieza a ubicar a estos personajes y empieza a conversarles de tú a tú. Les dialoga de tú a tú. Mira, fulana de tal o fulano de tal. Es así, 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 así. Entonces lo que va haciendo va destruyendo tu persona. Va destruyendo tus características. Todas las habilidades, todos los talentos que tú tienes, los empieza a soterrar. Los empieza a soterrar. Y los empieza a hacer vistos como si fueran en realidad cosas negativas. Como que detrás de ti existiera un plan diabólico. La idea es que tú en realidad no eres la persona. Presentarte a ti como que tú en realidad no eres la persona que todos en realidad conocen. Que en realidad tienes todo lo opuesto. Entonces empieza esa campaña. Esa campaña. ¿Ok? A destruirte completamente. Pero es una campaña vocal. Es una campaña que parte a través de la frasiología, de las palabras, del verbo, del significado, de la resonancia. De la resonancia, ¿ok? La resonancia de las palabras y cómo van afectando el concepto de las personas. La idea es destruirte. Son gente muy hábil. ¿Ok? Son gente muy hábil. Que por supuesto maneja, maneja el lenguaje. ¿Ok? De cada región. Yo le estoy hablando a gente de Bolivia, a gente de Ecuador, a gente de la Argentina, de Chile. En cada país se maneja un lenguaje. ¿Ok? Una forma de comunicarse. Una frasiología particular. Cada uno de estos personajes utiliza la frasiología que le corresponde. Y es desde ahí donde buscan, donde buscan destruirte. Entonces, ¿por qué es importante, por qué es importante prestar atención a esta gente? Es importante prestarles atención porque te pueden hacer mucho daño. Mucho daño. Mucho, mucho, mucho daño. Mucho daño. Hay gente que está junto a ti, que viene premonía de incertidumbre. Y si se les aparece una de estas personas que generalmente tienen o ejercen cierto liderazgo, o tienen una personalidad líder, ¿ok? Pueden imprimir sobre estas terceras personas una toma de decisiones con respecto a ti. Y finalmente tú eres el perjudicado o la perjudicada, ¿ok? Estas personas aparecen mucho en las compañías, en las empresas, ¿ok? Gente muy hábil, muy hábil con la lengua. Son muy hábiles. Son muy hábiles para empezar a socavar la reputación de determinadas personas, ¿ok? Es ahí donde tú reconoces a un sujeto malo, a una persona, a una chica, a una mujer mala. Es ahí donde tú reconoces, a través del verbo. El verbo, el verbo que emerge del esófago, de la cavidad bucal, de los dientes superiores e inferiores, y sobre todo de la lengua. El verbo, ese verbo tiene mucha fuerza. Y es ahí donde reconoces a una mala persona, a una mala persona. La vas a reconocer ahí. Porque detrás de ese verbo hay una intención. Hay una intención, una intención. Hay un objetivo, hay un plan. No es gente que diga las cosas porque son unos idiotas, o unos estúpidos, o unos tarados, o unos animales. Son gente que viene preunida de un plan, ya tienen un plan. El objetivo es destruirte. Y si no, eliminarte, por lo menos hacerte daño. Para que esta gente pueda ingresar. Porque siempre hay algo que se les ha bloqueado. En ese bloqueo, observan que la única forma de llegar a su objetivo es pasar por encima tuyo. Pero para pasar por encima tuyo, tienen que tirarte para abajo. Y la única forma de tirarte para abajo, es desmitificando el concepto que todos tienen de ti. Que eres una buena persona. Que eres una persona útil. Que eres una persona productiva. Que eres una persona próspera dentro de la póliza en la que te toca participar. Esta gente es muy hábil. Los vemos, los vemos, los vemos en todos lados. ¿Ok? Siempre hay que mirarlos. Hay que observarlos. Con un poquito de respeto. Con un poquito de respeto. ¿Por qué? Porque a esta gente no le puede faltar el respeto de los vamos. Si lo haces, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que tú estás urdiendo un plan para destruirlos. ¿Ok? A esta gente es mejor, es mejor al comienzo hacerle el amén. Al comienzo nada más. La idea es que te los vas a tirar abajo después. Se los digo porque me ha pasado a mí. Es un poco la historia de mi vida. Cuando los he ubicado, cuando los he ubicado, los he ido seleccionando. Para después tirármelos abajo. La idea es llevarlos a un lugar de tierras movedizas. Cuando quieres liquidar a alguien, siempre lo tienes que llevar a un lugar donde las tierras sean movedizas. Para que ya no encuentren ningún tipo de rescate. Pero esas son fases que yo se las voy a explicar después, cómo se hace todo eso. ¿Ok? Pero a esta gente siempre hay que respetarla en un primer momento. Mientras va surdiendo un plan. Ese plan no puede ser comunicado a terceras personas en un primer momento. ¿Ok? Hay ciertas comunidades, yo conozco ciertas comunidades hispanoamericanas que urden planes en grupo. Yo no pienso de esa manera. Yo pienso que para urdir un plan en grupo tiene que ser al final. ¿Ok? Esa es una fase séptima, octava fase. Para liquidar a un enemigo. Al comienzo tienes que actuar de manera solitaria. Pero esos son temas ya un poquito más complicados. ¿Ok? El tema es que cuando identifiques a una persona mala, siempre observa su frasiología. Y cómo, cómo, cómo a partir de esa frasiología van eliminando a las personas que se les aparecen como obstáculos. Yo soy Miguel desde South Beach Fluida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau chau. Parece que va a ser un día muy bonito. Chau chau. Me toca trabajar en la tarde. Chau chau. Adiós.